¡Ahora vamos a ver! ¡Saludos cariños! ¡Que comienza la salsa! ¡Acá para el compañero de la salsa! ¡Susura, sensación, cariño, saludo! ¿Qué cosa dices? ¡Se me salía! ¡Ahora me gustan los primos reyes, eh! ¡Ey, mamá, qué churrada! ¡Qué bonito baila el rodeo Santa Fe, papá! ¡Ahora me gustan los primos reyes, eh! ¡Hice años cumplía! ¡¿Qué cosa dices? ¡Se me salía! ¡Ahora me gustan los primos reyes, eh! ¡Ahí está mi cantón, Arielito Niñote! ¡Las patas de Teca Machalco! ¡Ahí está para el legendario! ¡Las patas de Graucalpa! ¡El famoso Peluso y todo la barra! ¡Ahora a la amiga Alicia! ¡La gente de Peluquita, la amiga! ¡Vamos, señora! ¡Pumiendo! ¡Señora que yo no la olvide! ¡Aquí está mi mamarito! ¡Vamos a la corte analizaciones! ¡Ven a mí! ¡Señora! ¡Señora! ¡Salser! ¡Señora! ¡La muchacha te ve como yo! ¡Pero ahora! ¡Señora! ¡Quince años venida! ¡Ándale Tochi! ¡Pero ahora! ¡Pero ahora! ¡Pero ahora! ¡Pero ahora! Pero ahora! ¡Pero ahora! ¡Pero ahora! lo que sentí que todavía me atrevescó señora señora que me ha dado señora que me ha dado yo que te ha sido grande yo que te ha sido grande en la parte de la cardífera le ponte los rubros de la mazana señora que yo lo olvido será que casi me mata mi amor será que deje de ser bonito la isolia Yo la quiero, y la melo, y la melo, señora, señora, la salsa ya, yo sé sentir a ella de otro amor, señora, yo tengo un cuñón calls. Gracias, ahí está el amigo Publicidades, Erluno, esta para él y su esposa, la banda de La acabaré Que todavía me estremezco Señora Señora que me ha dado Señora que me ha dado usted a mí Señora que yo no lo olvido Será porque fue la primera vez Será que extraño su cariño Señora que me ha dado usted a mí Señora que yo no lo olvido ¡Bonita la historia! Será que casi me he mal ¡Ahí está mi amigo Brian! ¡Será que dejé el brillo! ¡Bonita la historia! Señora que me ha dado usted a mí Señora que yo no lo olvido Será que casi me mata de amor Será que dejé de ser niño ¡Hasta mi amigo Daniel! ¡Fue la bala! ¡Hasta Wistiluca dice! ¡Quince años tenía! ¡Y ella cuarenta! ¡Imagínense ustedes! ¡Ahí está para el choco de los Galpas! ¡Para la bala de los UPS! ¡Toda la gente de la curva! ¡El famoso capo de Mesa! ¡Mil por ciento poder Colombia! ¡El rey el loco! ¡Onde la bala dice! ¡Sonceo! ¡Así como a las que le gustan a Danielito Niñote! ¡Ana, mamá dice! ¡Escargarle el piña! ¡Dirincuencia organizada! ¡La bala de los balas! ¡Sí! ¡Yo conocí el amor así! ¡Yo conocí el amor así! ¡Fue tanto lo que sentí! ¡Que todavía me estremezco señora! Yo conocí el amor así Yo conocí el amor así Aquella tarde cuando la vi Mi corazón se sintió Bonita la historia Yo conocí el amor así Yo conocí el amor así Apenas yo, quince años Y un de todo Para mi un esencia de sí Señorita Cassandra Ahí está para David de la Salsa Ahí está mi amigo Miguelito Zavala Siguiendo la huella cariña, gracias ¡Venga! Bonita la grabación para la gente que hoy Sigue bailando y gozando ¡Gozando, gozando, gozando! Ahí está para César Jiménez ¡Gozando! ¡Gozando! ¡Gozando!